Yo creo que es importante inventar un nuevo lenguaje, una nueva manera de decir el Evangelio, de decir la fe, de decir Dios en nuestra cultura actual. Las creencias dependen del lenguaje, de la cultura, de las circunstancias. Las creencias no constituyen lo sustancial de la fe. Las creencias, como las normas, como los ritos, pueden ser más o menos necesarias para sostener, para soportar una confianza, una actitud transformadora. Pero hay mucha gente que tiene esa misma actitud de confianza vital profunda y de transformación liberadora de la realidad, con otras creencias o incluso sin creencias. Es que lo importante no son las creencias. Que hace un tiempo se creía que Dios estaba arriba y que regía el mundo como ser supremo y que hacía llover si se hacían rogativas. Hoy eso no lo cree nadie, o al menos casi nadie. No importa. No significa que la manera de pensar y de hablar hoy sea mejor que la teología actual, moderna, sea mejor que la antigua. No. No importa. No es mejor ni siquiera. Lo que importa es que hablemos en cada lengua, de la manera que nos podamos entender, y en cada cultura, de la manera que ese mensaje del Evangelio pueda llegar, pueda tocar el corazón, pueda ser efectivo y transformador. Jesús no fue un repetidor, fue un innovador. Yo creo que es necesario que tengamos la osadía para pensar de otra forma, más creíble hoy, sobre Jesús, sobre Dios, sobre la Iglesia, los sacramentos, sobre la virginidad, el nacimiento virginal, la infalibilidad del Papa, la consustancialidad, la encarnación, los milagros. El pecado y el perdón hay que renovar, de arriba a abajo, todo ese lenguaje del pecado y del perdón. En la misa, una y otra vez, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Pero, ¿qué significa eso? ¿Dónde nos movemos? ¿Qué Dios es ese? Y tantas cosas así. Yo creo que hay que creer que un nuevo cristianismo puede ser inventado y puede ser vivido. Y no significa que va a ser mejor que el tradicional o el medieval. No, no es mejor. Simplemente algo que pueda transmitir hoy aquella bienaventuranza transformadora que Jesús fue y anunció.